Así comenzó todo. Mi maestra nos leyó un cuento. La historia estaba padrísima y se la conté a mi mamá. A mi mamá le encantó y se la leyó a mi hermanito. Él se la leyó a mi prima. Mi prima se la leyó a mi tío, quien es maestro, y se la leyó a sus alumnos. Y así haremos todos de México un país de lectores. ¡Gracias!